La policía ha dado a conocer en las últimas horas la captura en flagrancia de un hombre identificado como Héctor Julio Acosta Niño, de 65 años, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porto o tenencia de armas de fuego. Según las autoridades, la captura se dio tras recibir un aviso radial que alertaba sobre disparos en el barrio Buenavista, donde este hombre tendría en su poder un arma de fuego. En este caso, los uniformados son alertados por medio radial sobre un hombre quien estaría realizando disparos con arma de fuego en el barrio Buenavista. Inmediatamente se activa el plan candado y con las características referidas se logra la captura en flagrancia de Héctor Julio Acosta Niño, de 65 años de edad, a quien mediante registro a personas se le halla su poder el arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con cartuchos para la misma. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica en los próximos días.